Hola gente de Youtube, yo soy Noa y yo soy Yakura y somos 50 mamás y bueno hoy se le da por la fiesta De los 50 suscriptores y se lo dedicamos a todos vosotros por haberse suscrito a nuestro canal Gracias chicos y con esta celebración vamos a tirar unos globos para ustedes Allí van chicos, una, dos y tres ¡Adiós! Mira que bonito ¡Adiós! Esto va por ustedes chicos Ya no se ven Chicos Y estos globos del número 50 ¿Cojan uno? Yo les cojo el azul Agarra los puertes ¿Si? Ah este Toma tu este Este Estos globos del número 50 Quiere decir 50 suscriptores Y va dedicado a la chica muy simpática de Carola Que nos hizo este regalo del número 50 Y va dedicado para ella Gracias chica que no sabemos tu nombre No nos lo dijiste Chicos ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Y los otros no se ven Los otros globos Chicos cojan la serpentina Cada uno lo suyo Lo tienen que batir bien ¿Preparado para la guerra chicos? ¡Corran! ¡Corran! Que divertido Desde lejos Dispárense Espera 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 Venga chicos Sigan jugando El tuyo ya no es Corre ya Corran Que te pilla Corre Cuidado A ver si se van a caer El tuyo ya se te gastó Agítalo bien Agítalo bien ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya se gastó! ¡Yo puedo! Estamos en la playa Y los chicos están allí Ya Y despidanse Fiesta Pero para arriba Tienes que tirar Y ahora Venga despídense ¡Adiós! Venga tiran más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!